Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo Tutoriales El día de hoy les traigo un tutorial súper rápido y súper sencillo sobre cómo solucionar el error de... que aparece que dice error de servicio de Google Play se han detenido Esto les puede aparecer cuando ustedes intenten abrir una aplicación que hayan descargado por medio de la Google Play Store y la aplicación claramente no ande o no funcione y les salga este error Esto quiere decir que en el funcionamiento, en la memoria caché o en el almacenamiento de Google Play Store y en los servicios de Google Play Store haya un error Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a Ajustes Vamos a ir a Aplicaciones y vamos a buscar tanto la aplicación de Google Play Store como la de Servicios de Google Play Store La buscamos Nos vamos al apartado de Memoria o almacenamiento Borramos la memoria caché y borramos los datos Como les dije, hacemos un procedimiento con Servicios de Google Play Memoria Borramos la caché Aquí nos va a salir a Gestionar Espacio y vamos a dar aquí donde dice Borrar Datos Ustedes no van a estar borrando ninguna aplicación ni ningún dato especial o de su cuenta de Google ni nada por el estilo, así que no hay problema Y además, para reforzar esta solución se van a ir a estos tres puntos o a la configuración que a usted le aparezca aquí y van a dar clic en Mostrar Procesos del Sistema Y aquí vamos a escoger el administrador de almacenamiento y también vamos a borrarle la caché y a borrarle los datos ya que también puede que este error les aparezca porque su memoria está bastante llena y no deja que ninguna aplicación procese rápidamente pero haciendo estas tres soluciones y reiniciando luego su dispositivo tenganlo por seguro que el error se les va a solucionar así que bueno chicos espero que este corto video tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darle su like chau chau